Los quiero antojar, los quiero antojar con este rico panqué de manzana, que bárbaro, que delicia, miren nada más, ya está bien cocidito, ya está en el plato donde vamos a empezar a partir, pero para esto hay que tomarnos con una lechita, porque café, chocolate, no, 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 esto se debe tomar con leche, leche calientita, ahí está, miren, un saludo a todos los amigos, esto es lo que muchos quisieran, disfrutar, saborear y no lo pueden hacer, pues vénganse, vénganse acá en Benito Juárez, aquí comuníquense con la carcacha, aquí les podemos preparar un rico panqué de manzana, delicioso, que se debe tomar con lechita, así es que compartan, suscríbanse y bueno, pues hagan sus pedidos, los podemos hacer, pero con tiempo, con tiempo, con esto los dejo, corte y fuera.